Hoy en este día venimos a hacer un trail aquí en Pismo Beach, no, Avila Beach, de dos millas y media. Vamos iniciando hoy en este día aquí a ver cómo nos va, esperemos que muy bien y aquí los vamos, vamos a ir mostrando el camino para que lo vean y si algún día pueden vengan a conocer este camino también. ¿Cómo se sienten las chicas aquí? Bien. ¿Listas? Cami, ¿cómo se siente mi mamá? Bien, ya. Cami anda emocionada porque es su primer viaje aquí. El camino está muy bonito, hay muchas personas que andan en bicicleta y apenas llevamos como 5 minutos. A ver cómo nos va. Cami, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal el viaje Cami? ¿Cómo te sientes mi amor? ¿Eh? ¿Contenta? Sí, ¿verdad? Pues tú vas bien a gusto. ¿Verdad? Aquí vas admirando todo el paisaje, los árboles, la naturaleza, los pajaritos que cantan, las montañas, el río que hay por ahí. Y aquí vamos en el camino. Ah, y por aquí, por aquí vemos que pasa un río que pasa sobre este puente y va hacia este lado. Y aquí vamos a pasar por debajo del puente. Aquí vemos el puente. Aquí vemos el puente. Y seguimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y aquí va el río. No sé si pueden ver un pato, un ganso que es. ¿Por ahí? Gracias. 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 Salud. 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 Pueden ver, seguimos en el camino, todavía nos falta un buen, pero ahí vamos, ¿verdad Kami? Aquí Kami ya no quiere ir sentada, quiere ir parada, no se quiere poner la gorra, no se quiere broncear, dice, así que ahí va, bien a gusto, ¿verdad Kami? Sí, bien a gusto, ¿verdad mamá? Acá Kami viene algo aquí encima de mí, cuida don Rima. Ya casi vamos llegando, falta poco, cuantos minutos más, llevamos 40 minutos de camino. Y ya después de un buen rato, llegamos a la playa, aquí llegamos a un parquecito que está primero, llegamos llegando hacia la playa. Cami, aquí viene a gusto Cami, hola Cami, diles hola. Y aquí nos vamos llegando a la playa. Cami, ahí se mueve. El clima está agradable, no hace frío, no hace calor. Y llegamos. 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 Y ahora yo voy de regreso a traer el carro porque lo dejamos en el otro lado. Y tengo que regresar por el carro mientras me esperan aquí en la playa. Así que a ver cuánto me tardo de regreso al carro. Aquí ya voy de regreso a medio camino. Y ando un poco cansado. Pero ahí vamos, ya falta poco. Estamos aquí en las montañas. Este camino. Y nada más. De aquel lado está la carretera. Aquí está el lago. Aquí se ve en el lago. Hay una banca para descansar. Con un árbol le queda mucha sombra. Y aquí va el lago. O el río, lo que sea. Desde hasta allá. Por allá. Ahí ya no sé si alcanzan a mirar. Aquí hay una ave. Pero no sé qué es. Bueno. Y aquí vamos. En el... Aquí hay una banchita. Oh. Presentarse y vamos. No sé si alcanza bien. Alcanza bien. Ya casi voy llegando al carro. Me faltan como 5 minutos o menos. Casi todo el camino estuve trotando para poder llegar rápido. Pero ya casi voy llegando. Fui todo empapado de sudor. No sé si se alcanza a ver. Las gotas de sudor me van escurriendo. Pero ya casi llegamos. Estoy todo agitado. Pero no muy cansado. Tomé agua durante el camino. Y ya casi llegamos. Creo que les voy a grabar ya que vaya llegando. Aunque ya está en el carro. Los dejo con este paisaje aquí. Estas rocas. Y el camino. Y aquí ya casi llegué. Ya escucho los carros en la carretera. Y me parece que ya llegamos. Estoy aquí en el estacionamiento. El recorrido se llama Bob Jones Trail. Y está aquí en Avila Beach. Para los que gustan venir. Está divertido. Se la pase uno bien. Aquí pueden estacionar el carro. Ahí está el mío. Y pues creo que ya voy de regreso para la playa. Que les grabaría ya que esté allá. Bye. Y ahora sí ya estamos listos para irnos a la playa. Te digo, para meternos al agua. ¿Verdad Kami? Kami ya está lista con su traje de baño. Aquí está tomando su último trago de juguito. Ya. ¿Verdad Kami? ¿Ya estás lista para ir al agua? Sí. ¿Verdad? Vámonos pues. Y ahora ya estamos listos para regresar a casita. Ya nos vamos. Kami ya está lista. Ya se durmió después de un largo rato de dormir. Y ya estamos listos. Ya echamos las cosas en el carro. Y vámonos. ¿Verdad Kami? Nomás vamos a pasar unos mandados a la tienda y ya. Luego para casa. Así que allá nos vemos. Bye.